Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver el primer tutorial de tres acerca de cómo crear una aplicación multi-tenancy con ASP.NET Core y Entity Framework Core. Básicamente, una aplicación multi-tenancy es aquella que consiste en que varios usuarios o tenants van a poder utilizar la aplicación, pero para ellos va a ser transparente el hecho de que están compartiendo la aplicación con otros tenants, es decir, un tenant A nunca va a ver la data de un tenant B. Básicamente, un tenant tú lo puedes ver o como un usuario o como un grupo de usuarios. Por ejemplo, en este primer tutorial, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que cada tenant va a ser un usuario. Sin embargo, en la segunda parte de este tutorial, vamos a ver que cada tenant puede ser una empresa. Así, una empresa puede contratar nuestros servicios y sus usuarios se van a poder loguear en nuestra aplicación y entre ellos pueden ver las cosas que hacen, es decir, dos usuarios de la misma empresa van a poder ver lo que hacen entre sí, es decir, la data de la empresa. Sin embargo, nunca va a ser que los usuarios de la empresa A van a ver los datos de los usuarios de la empresa B y así sucesivamente. Es decir, el multi-tenancy consiste en que varios usuarios o varios tenants van a poder compartir nuestra aplicación, pero para ellos va a ser totalmente transparente. Para ellos es como si ellos estuvieran solos en el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres tutoriales. Este primero, como te decía, cada usuario va a ser un único tenant y también lo que vamos a hacer es que vamos a tener una única base de datos. En el segundo tutorial, vamos a hacer que cada tenant sea una empresa. Así, dentro de un tenant pueden haber varios usuarios. Y tercero y último, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una aplicación multi-tenancy donde cada tenant tenga su propia base de datos, pero eso va a ser en otros videos. En este nos vamos a concentrar en el primer escenario, donde cada usuario va a ser un tenant. Así que, vamos a comenzar. Vamos entonces a crear el proyecto. Le vamos a dar a crear un nuevo proyecto. Vamos a buscar un proyecto de MVC, aunque lo que vamos a hacer te va a servir tanto para WebAPI, Blazor, Razor Pages, etc. Entonces le vamos a dar a siguiente. Le vamos a llamar multi-tenancy demo. Enter. Donets 6. Authentication type. Vamos a escoger cuentas individuales solamente para que ya tengamos un sistema de usuarios creado. Y le vamos a dar a crear. Hacer multi-tenancy con una base de datos única es relativamente simple. Lo que se aconseja en este caso es utilizar un filtro global para realizar el filtro en todas las entidades necesarias. Claro, partiendo del hecho que estamos utilizando Entity Framework Core. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una carpeta que le vamos a llamar servicios. Vamos a crear la carpeta servicios y aquí dentro vamos a crear una interfaz la cual nos va a servir para abstraer la operación de obtener el ID del tenant que está utilizando la aplicación. Entonces vamos a decir y servicio tenant. Y aquí yo simplemente voy a colocar un único método, una única asignatura, obtener tenant. Ahora vamos a inyectar este servicio en el application DB Contest que se ha creado automáticamente porque escogimos una autenticación de cuentas individuales. Yo voy a venir acá y voy a decir y servicio tenant, control punto, servicio tenant. Y aquí yo lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí un campo tenant ID y luego voy a venir acá y voy a decir tenant ID igual a servicio tenant, obtener tenant. Ahora vamos a crear dos entidades para poder trabajar con ellas. Una de ellas va a necesitar el filtro del tenant y la otra no. Veamos, vamos a venir acá y vamos a crear una nueva carpeta, le llamaremos entidades y vamos a crear dos clases. La primera va a ser la clase producto, la cual como te decía va a necesitar el filtro del tenant, pero eso lo vamos a hacer en un momentico. Primero vamos a colocar ID y nombre y luego vamos a crear otra entidad que va a ser lo que yo le llamo una entidad común. Es una entidad la cual yo quiero que todos los usuarios de la aplicación puedan acceder a ella sin problemas. En este caso es la entidad país. Claro, porque los países del mundo son los mismos para todos así que yo no quiero estar disque filtrando los países por tenant, sino que yo quiero que esta sea una tabla común. Entonces, para yo diferenciar una entidad común de una entidad tenant como esta, yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una interfaz. Vamos a venir acá. Lo podemos hacer, por ejemplo, en servicios o aquí mismo en entidades. Vamos a hacerlo aquí mismo en entidades. Vamos a crear una interfaz que le vamos a llamar yEntidadTenant, la cual va a tener la propiedad tenantID, get y set. Muy bien, ahora yo tomo esta interfaz y vengo a producto y coloco esto por aquí, control punto, y vamos a implementar la interfaz. Claro, yo voy a quitar todo esto y simplemente voy a dejar el get y el set. Get por un lado y por aquí el set. Muy bien, ya con eso tenemos la propiedad. Déjame colocar esto por acá para que no se esté quejando el compilador de C Sharp. Uno de los principales miedos en una aplicación de multitenancy es que un tenant A vea la data de un tenant B, lo cual nunca debe ser el caso. Pero, ¿cómo yo garantizo que a ninguna de mis entidades le ha faltado colocarle una interfaz? Pues, yo he tomado la siguiente decisión. Yo voy a crear una interfaz para las entidades comunes, pero solamente va a servir como identificador. Yo no le voy a colocar ningún tipo de propiedad, ni de método, ni nada por el estilo. Le voy a llamar yEntidadComún, enter. Como te dije, la voy a dejar así vacía y voy a venir acá a país y la voy a colocar aquí. ¿Qué hace esto? ¿Qué beneficio me trae esto? Pues que todas mis entidades van a estar marcadas, ya sea como entidad común, como entidad común o como entidad tenant. De esa manera, si alguna entidad no tiene la marca, no tiene una interfaz, la aplicación me va a dar un error y eso me va a obligar a mí a tomar una decisión de si esta entidad es común o es de tenant. De nuevo, ese es un mecanismo de seguridad para yo asegurarme de que nunca se me olvide indicar si una entidad es de tenant o es común. Ahora, vamos a aplicar ese filtro, ese filtro global, que va a decir que si la entidad hereda de la interfaz y entidad tenant, entonces queremos filtrar por el campo tenantID. Para eso, vamos a venir a la ApplicationDB Contest y vamos a venir acá y vamos a decir override o model creating debajo del base, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a hacer un for each, yo voy a tirar cada una de las entidades de mi modelo, yo voy a decir builder, vamos a decir builder, model, get entity, get entity types, eso me va a permitir iterar todas las entidades como producto, país, etc. y aplicarles un filtro, si tienen la interfaz y entidad tenant, entonces vamos a decir aquí var tipo, necesito el tipo, el tipo de dato, para eso yo voy a decir entidad, CLR type, luego yo voy a decir if type of y entidad tenant, vamos a decir entidad tenant, y vamos a traer el namespace, is assignable from, y vamos a decir tipo, y ya con esto, aquí yo estoy entrando en este bloque de código, si esta entidad hereda de la interfaz y entidad tenant, entonces aquí yo voy a armar el filtro, filtro. Muy bien, para armar el filtro, como lo vamos a hacer de una manera genérica, no vamos a estar disquejar codeando entidad por entidad, que queremos aplicar el filtro de tenantID, sino que lo vamos a hacer en un solo lugar, y eso se va a aplicar en todas las entidades que implementan esa interfaz y entidad tenant, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un método genérico por aquí abajo, vamos a venir acá, y yo voy a decir private static, que va a devolver una expresión lambda, lambda expression, control punto, para traer el namespace correspondiente, vamos a decir armar filtro global tenant, vamos a utilizar genéricos, como te decía, t-entidad, vamos a recibir como parámetro el application dbcontext, esa parte te la explico en un momento, vamos a decir aquí context, y yo lo que voy a hacer es que voy a colocar el cuerpo, voy a hacer un expression, vamos a decir un func de t-entidad, booleano, filtro, y déjame colocar aquí, por cierto, antes de que se me olvide, que necesita una restricción del genérico, where, t-entidad, tenemos que decir que va a ser una clase, y que hereda de y entidad tenant, muy bien, porque ahora yo voy a venir acá, y aquí se nos ha olvidado cerrar esto, y ahora vamos a decir igual a x, expresión lambda, x punto tenant id, igual igual a context punto tenant id, y luego retornamos el filtro, este es básicamente el filtro que vamos a aplicar, estamos diciendo que el tenant id que viene de la entidad, tiene que ser igual al tenant id que hemos colocado a nivel de nuestro application dbcontext, es decir, a este tenant id que tenemos acá, entonces déjame venir acá, y vamos a invocar este método, sin embargo para hacerlo de una manera, que no me lanza un error luego, entity framework core, tenemos que utilizar reflection, vamos a decir método, igual a type of application dbcontext, que es la clase en la que me encuentro, get method, obtener método, name of, vamos a decir name of en minúsculas, armar filtro global tenant, vamos a colocar esto para que se vea, luego venimos acá, aquí decimos coma, y vamos a decir binding flags, no es público, es estático, y por aquí decimos make generic, y le vamos a pasar el tipo, este tipo es el que estamos pasando como genérico acá, luego ya ahí tenemos el método, ahora de este vamos a extraer el filtro, para ello voy a decir va al filtro, igual a método invoke null, y el parámetro, que vamos a pasar como te decía, va a ser la referencia de la clase en la que me encuentro, ¿por qué yo estoy haciendo esto? pues por como te acabo de decir, estoy pasando este valor de aquí como referencia, eso va a ser que cuando se construye esta expresión, por decirlo de algún modo, no se guarde en caché el valor del tenant, si yo lo paso, porque algo que me pasó en el pasado, es que yo dije por ejemplo tenant id, y yo lo pasaba directamente aquí, pero sin embargo eso es un problema, porque yo estaba pasando una nueva referencia, porque sabes que los strings son inmutables, y por tanto, y eso estaba provocando que, por decirlo de algún modo, el valor del tenant se quedara digamos frisado, en un valor específico, y aun si yo me cambiaba de usuario, se quedaba el mismo valor, pero si tú lo pasas como referencia, si tú pasas esto como una referencia, entonces esto no se queda guardado, y siempre que sea instanciada, nuestro application DB Contest, se va a cambiar el valor, por el tenant id correspondiente, es decir, tenemos que pasar esto como referencia, puede ser cualquier clase, no tiene que ser el mismo application DB Contest, pero tiene que ser como referencia, entonces, vamos a venir acá, y vamos a decir entidad, punto, set query filter, y vamos a decir, lambda expression, porque esto aquí, me parece que es un objeto, sí, es un objeto, es un object, tengo que castearlo, y vamos a decir filtro, muy bien, aquí yo tengo que decir, que yo sé que esto no va a ser nulo, así que coloco, el signo exclamación, y ya con eso tenemos el filtro, y también déjame, para ser más eficientes, vamos a agregar un índice, add index, va a decir entidad, find property, claro, como siempre vamos a estar filtrando, por el campo tenant id, sería ideal, agregarle un índice, entonces vamos a decir aquí, identidad tenant, punto, tenant id, punto y como por acá, y como siempre, aquí yo digo que, yo sé que esto no va a ser nulo, muy bien, ya con eso, hemos automatizado, el filtro que se va a agregar, a toda entidad, que herede, de la interfaz, y entidad tenant, algo que yo quiero hacer, es que, si a mí se me olvida, agregarle, una interfaz a una entidad, entonces yo quiero arrojar un error, por eso aquí yo tengo que, si, el tipo, herede, identidad tenant, yo aplico el filtro, pero si no, entonces yo lo que voy a hacer, es que voy a decir, throw new, exception, exception, y déjame simplemente colocar, este mensaje por acá, déjame quitar esto, la entidad, entidad no ha sido marcada, como tenant o común, y como podemos ver, también tenemos que tomar en cuenta, que podríamos tener, una entidad como común, así que tenemos que agregar, una excepción para ese caso, pero, algo que te quiero mostrar también, es que, como yo estoy heredando, de identity divicontext, eso quiere decir, que yo también tengo, las entidades de identity, como, la de usuario, claims, etc, entonces lo que vamos a hacer, para colocar todo eso, en un solo lugar, yo voy a crear un método de extensión, voy a venir a servicios, agregar, clase, le llamaremos extensiones tipo, y, vamos a hacer la estática, déjame simplemente, pegar este código, y yo te lo voy a explicar, déjame, traer los namespaces correspondientes, identidad común, entonces, básicamente, este método, lo que va a hacer, es que, me va a permitir, indicarme, si yo debo de saltarme, la validación del tenant, por ejemplo, si el tipo, es decir, si el tipo de la entidad, recuerda que este type, viene de la entidad, si el tipo de la entidad, es identity role, que es un, es una clase de identity, pues, yo me salto, la validación, si es identity user, por ejemplo, también, y también, si es una entidad común, y al final, yo verifico, que no sea de ninguno, esos tipos, y retorno el resultado, entonces, ahora, yo puedo venir hacia, applicationDBContext, y yo voy a venir para acá, y aquí, yo voy a decir, else if, y ahora, yo lo que voy a hacer, es que, yo voy a utilizar, mi método de extensión, y voy a decir, tipo, que recordamos, es el tipo de la entidad, míralo aquí, entonces, vamos a decir, tipo, debe saltar, la validación del tenant, y aquí, yo simplemente, voy a decir, continue, y eso es todo, ya con eso, estamos aplicando, el filtro, a todas las entidades, correspondientes, y, si no le corresponde, pues, simplemente, nos saltamos esa entidad, pero si vemos, que tenemos una entidad, que, ni es tenant, ni es común, entonces, lanzamos una excepción, ya con esto, ahora, podemos colocar, los divisets, correspondientes, por aquí, el de producto, y el de países, luego, también tenemos que asegurarnos, de que cuando vayamos a crear un producto, el campo tenant ID, se ha llenado correctamente, para eso, podemos sobre escribir, el safe changes async, así que, vamos a hacer esta parte, bien rapidito, fíjate que, aquí yo lo que estoy haciendo, es que yo estoy sobre escribiendo, el safe changes async, específicamente, la versión del cancellation token, no la que tiene el booleano, y, estoy haciendo un for each, estoy iterando, cada entrada del change tracker, donde, la entidad, está siendo agregada, es decir, estemos creando, un nuevo registro, y, la entidad sea del tipo, y entidad tenant, entonces, si no tenemos un tenant ID, arrojamos un error, de lo contrario, decimos, entidad, punto tenant ID, igual a tenant ID, que es este tenant ID, que yo he colocado por acá, y, ya con eso, salvamos cambios, y ya con eso, podemos empezar a construir, el código de nuestra prueba, yo lo que voy a hacer, es que, yo voy a venir al solution explorer, voy a venir a models, porque lo que vamos a hacer, es que yo voy a crear, un pequeño formulario de registro, y login, yo sé que ya identity tiene uno, pero yo quiero tener control total, acerca del código, que vamos a utilizar, por eso, me voy a poner a crear esto yo mismo, entonces, vamos a hacer esta parte, bien rápido, registro view model, aquí vamos a colocar, un pequeño modelo, que va a tener, email y password, esto lo vamos a utilizar, para el formulario de registro, y vamos a hacer otro modelo, pero para el formulario, de login, entonces clase, le vamos a llamar, login view model, y vamos a pegar, estas tres propiedades, email, password, y un recuérdame, muy bien, ahora, yo necesito crear, una pequeña clase de constantes, vamos a hacer eso en servicios, agregar, clase, constantes, aquí yo lo que voy a hacer, es que, voy a colocar, el nombre, que va a tener, el claim, donde vamos a guardar, el valor del tenant ID, un claim, es básicamente, una información acerca del usuario, y esto nos va a permitir, tener siempre a mano, el valor del tenant ID, del usuario, ya con esto, podemos ir a, controllers, para crear un controlador, que es donde vamos a colocar, la lógica de, login, y creación, de nuestros usuarios, entonces, vamos a venir acá, controller, y básicamente, yo voy a ir paso por paso, construyéndolo, vamos a empezar, con un constructor, porque necesitamos, el user manager, y el signing manager, luego necesitamos, una acción, para la, página de registros, para la visa de registro, por eso coloco esto por aquí, ahora, necesitamos, colocar el post, para registro, vamos a colocar esto por aquí, y vamos a examinar este código, déjame traer, los namespaces correspondientes, claim, constantes, creo que ya debería ser todo, muy bien, entonces, fíjate lo que tenemos aquí, tenemos un post, tenemos el moral state, si no es válido, retornamos la vista, con el modelo, estamos instanciando, un nuevo identity user, le pasamos email, y username, luego utilizamos, el user manager, para crear la cuenta, le pasamos el password, luego, tenemos el listado de claims, como te decía, los claims, son informaciones, acerca del usuario, aquí tú puedes colocar, varios claims, si tú quieres colocar otro aquí, lo puedes hacer, y te va a funcionar el código, sin ningún problema, en mi caso, solamente necesitamos un claim, que es el claim del tenant ID, fíjate como lo saco de constantes, y este claim, va a ser igual a, el ID del usuario, esto no tiene por qué ser así, pero para este video, lo vamos a hacer de esa manera, luego agregamos el claim, utilizando el user manager, usuario, y claims personalizados, luego, si el resultado es, succeed, es decir, si todo estuvo bien, entonces, hacemos un sign in, es decir, realmente lo guiamos al usuario, pasamos al usuario, es persistente true, podría ser false, en tu caso, y aquí hacemos la redirección, hacia, la vista index, del controlador home, si no está todo bien, pues, mostramos los errores, muy bien, ahora, vamos a trabajar con login, vamos primero, con la acción del get, fíjate que aquí, yo simplemente, retorno, la vista, y luego, tenemos la acción del post, que es para cuando el usuario, clique en que desea lograrse, muy bien, aquí tenemos, login view model, model state is valid, utilizamos signing manager, password signing async, y, si todo fue exitoso, retornamos al usuario, al index, si no, simplemente le mostramos, este mensaje de error, muy bien, ahora, vamos con la vista, de registro, tenemos que crear los formularios, vamos a venir a views, vamos a, views, agregar, nuevo folder, usuarios, y, vamos a crear una vista, llamada, registro, registro, muy bien, este es un formulario, como ya hemos visto, en otros videos, en otros cursos, así que yo simplemente, lo voy a pegar, y, vamos a ver que estamos utilizando, registro view model, regístrate, tenemos aquí el form, tenemos aquí, donde se van a colocar, el resumen de validaciones, tenemos el campo email, el campo password, regístrate, y, este botón que me lleva, a la página de login, muy bien, ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para login, vamos a crear la vista login, view, login, y, es básicamente, el mismo formulario, solo que tiene, un checkbox extra, este, les recuérdame, pero es, básicamente lo mismo, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es que, vamos a actualizar, los links de registro, que vienen por defecto, en la plantilla, de sb.net core, vamos a venir a, login partial, y vamos a actualizar, este else, cambiando estos links, como podemos ver ahora, tenemos, sbcontroller, usuarios y registro, y, sbcontroller, usuario y, login, ya con esto, podemos trabajar, con la implementación, de, el, y, servicio tenant, vamos a agregar, una nueva clase, porque ya sabemos que, la data del tenant, va a venir de un claim, entonces, servicio tenant, vamos a, implementar, y, servicio tenant, control punto, implementar, y, vamos a colocar, esta pequeña implementación, y vamos a ver, de que se trata, este código, básicamente, estamos inyectando, el, hay, http context accessor, para poder acceder, al, http context, que es el cual, contiene, la data de la cookie, que es la que contiene, los claims de la persona, tengo que hacerlo así, porque recuerda, que yo estoy accediendo, aquí, en el application, de mi contest, yo estoy accediendo, a obtener tenant, un momento previo, en que se apliquen los claims, hacia, el objeto user, por tanto, que significa eso, que si yo utilizo, por ejemplo, disque, http context.user.claims, y ese tipo de cosas, no te va a funcionar, vas a tener que, tomar la data, del, de la cookie, per se, y extraer la data, desde ahí, por suerte, es bien sencillo, vamos a venir al servicio tenant, y vamos a ver que, tú puedes hacer eso, de esta manera, con este código, que yo encontré, que dice, decrypt of cookie, que básicamente significa, desencriptar, el cookie de autenticación, y básicamente, con esto, yo lo que hago es, tomar el cookie, tal cual, y, extraerle los datos, para así poder obtener, el valor del claim, entonces, ahí tenemos esto, este método utilitario, y aquí básicamente, tenemos la siguiente secuencia, yo digo, obtener tenant, busco, el http context, si es nulo, retorno nada, intento desencriptar, la cookie de autenticación, si esto es nulo, pues nada, y, si no es nulo, entonces, voy a principal, claims, first of default, y aquí busco, un claim del tipo, claim tenant id, y, ya con eso, deberíamos tener, el valor del tenant id, ahora, lo que debemos hacer, es que, vamos a venir, hacia la clase program, vamos a venir a la clase program, y yo necesito hacer, dos cosas aquí, la primera, es que necesito agregar, que, y servicio tenant, es implementado, por el servicio tenant, en nuestro, sistema de inyección, de dependencias, o, en nuestro controlador, de inversión de controles, y también necesito decir aquí, solamente para hacerme la vida más fácil, esto, yo voy a colocar falso, para no tener que estar confirmando cuentas, vamos a decir, false, ya con esto, realmente tenemos toda la configuración hecha, ahora lo que vamos a hacer, es crear el código, que nos va a permitir probar, entonces, yo lo que voy a hacer, es que necesito un poquito de data de país, así que yo voy a utilizar seed data, o data seeding, vamos a venir acá, vamos a venir a, estoy buscando, o more creating, por aquí, vamos a pegar esto, fíjate que, yo estoy colocando que, la tabla de países, va a tener tres países, y luego ahora, vamos a salvar todo, déjame compilar, por si acaso no hay, o por si acaso hay algún error, todo bien, bien, vamos a ir al package manager console, y déjame decir, add migration, multi tenancy, le vamos a poner, y vamos a ver, que todo funciona, sin embargo, y por cierto, fíjate que aquí está el index, de tenant id, lo cual es, bien chévere, porque así nuestros queries, van a ser más rápidos, déjame enseñarte algo, remove migration, déjame remover la migración, y déjame mostrarte, qué pasa, si a mí se me olvida, supuestamente, en una de mis entidades, en una de mis entidades, colocar, la interfaz correspondiente, por ejemplo, si en país, yo no coloco, y entidad común, vamos a decir, que se me olvida, entonces vamos a ver, que no nos va a dejar, ni siquiera agregar la migración, add migration, una vez más, y vamos a ver, que tenemos un error, tenemos un error, que dice, la entidad, país, no ha sido marcada, como tenando común, perfecto, de esa manera, yo estoy garantizando, que yo siempre voy a tener, mi entidad, marcada, como tenando, como común, y eso me evita, el que se me haya olvidado, y que ya luego, en producción, venga un usuario, y vea data, que no le corresponde ver, yo tengo que hacer, una decisión consciente, de si esta entidad, es común, o es de tenant, entonces, ya luego decir eso, vamos a volver, a agregar la migración, y ahora vamos a decir, update database, para que se apliquen, los cambios, en la base de datos, y ahora vamos a probar, vamos a ver, que yo puedo venir, hacia acá, yo quiero venir, hacia models, agregar, yo voy a crear, un nuevo modelo, porque yo lo que quiero hacer, es que, en el index, yo lo que quiero hacer, es que yo quiero mostrar, los países, todos los países, y los productos, del usuario, bien, entonces vamos a venir acá, y vamos a decir esto, vamos a decir, esto, así, muy bien, y ahora, yo lo que voy a hacer, es que, voy a venir, hacia el home controller, voy a inyectar, el application, db context, vamos a decir, db context, control punto, context, control punto, para asignarlo, como un campo, y ahora, aquí, entonces ahora, yo lo que voy a hacer, es que voy a crear, un pequeño método, para armar, el modelo, fíjate que aquí, yo tengo, construir modelo, home index, aquí yo necesito, el context, no lo tengo, parece que no lo, quería asignarlo, como un campo, parece que no se hizo, ahora si se hizo, muy bien, ya con eso, esto no da error, aquí yo tengo que, importar, Microsoft Entity Framework Core, entonces aquí, yo estoy trayendo, los productos, y luego los países, y fíjate que aquí, yo no estoy colocando, que yo estoy disque, filtrando por tenant, porque eso ocurre, detrás de cámaras, eso es automático, y luego estoy armando, el modelo, y ahora, yo lo que voy a hacer, es que, aquí, en el get del index, yo voy a decir, var modelo, modelo, igual a, construir, modelo home index, y, aquí yo voy a pasar, el modelo, aquí yo tengo que retornar, un task dt, muy bien, y ahora, yo lo que voy a hacer, es que también, voy a colocar, un método de post, a través de la cual, yo voy a recibir el producto, para que el usuario, que es un tenant, pueda crear sus productos, y de nuevo, mira que aquí, yo no estoy colocando, disque que producto.tenantid, es igual a tal valor, no, eso se hace automáticamente, en el override, que hicimos, de el, safe changes async, aquí, me refiero, acá, este código, que se va a ejecutar, automáticamente, cada vez que agreguemos, una nueva entidad, que está del tipo, y entidad tenant, entonces, ya para finalizar, solamente, tenemos que trabajar, con la vista index, para colocar, los países, los productos, y ese pequeño formulario, entonces, home, index, y, vamos a venir acá, y déjame sustituir, todo esto, fíjate que aquí, yo coloco que el modelo, es home index view model, aquí, yo estoy colocando, los claims, solamente para que se vea, que, el tenant id, es un claim, esto es bien útil, para debuggear, pero obviamente, tú no lo dejaras así, para producción, luego aquí tenemos, los productos, y aquí yo estoy diciendo, si el usuario no es nulo, y está autenticado, pues, le muestro el formulario, de productos, y le muestro sus productos, si no, le muestro el mensaje, de loggeate, para que puedas crear, y visualizar tus productos, y aquí yo tengo los países, entonces, ya con eso, podemos probar, control F5, para ejecutar la aplicación, y vamos a ver que, nuestro pequeño, multi tenancy, funciona, aquí está nuestra aplicación, vamos a ver que tenemos, claims vacío, porque no estamos loggeados, productos, loggeate para que puedas crear, y visualizar productos, y aquí tenemos los países, como países, es una entidad común, pues me sale, porque no hay ningún problema con eso, ahora, yo voy a venir a register, y aquí tenemos nuestro formulario, felipe, arroba, hotmail.com, yo voy a crear, un pequeño archivo, de notepad, para enseñarte, un password típico, que, pasa todas las reglas, por defecto de validación, de identity, regístrate, y vamos a ver que ahora, never, vamos a ver que ahora, tenemos tenant ID, y aquí yo tengo, el tenant ID, que es mi ID de usuario, y mira que tengo eso de productos, déjame colocar aquí, bicicleta, por ejemplo, vamos a colocar también, skate, skateboard, enter, y vamos a ver que tenemos esto aquí, muy bien, ahora, déjame desloguearme, fíjate como ya no me salen los productos, pero vamos a registrarnos ahora, como felipe2, arroba, hotmail.com, colocamos, el password, regístrate, y vamos a ver que tenemos productos, pero lo tenemos vacío, lo tenemos vacío, porque, ahora yo estoy registrado como otro usuario, como otro tenant, entonces ahora aquí, yo voy a decir martillo, por ejemplo, enter, y vamos a ver que tenemos martillo, y fíjate entonces que, eso está funcionando completamente, porque yo puedo refrescar, y vamos a ver que solamente me sale martillo, porque yo estoy registrado como, felipe2, si yo me deslogueo, y me vuelvo a loguear, vamos a ver que ahora, felipe, arroba, hotmail.com, y mi password, y vamos a ver que de nuevo, tenemos bicicleta y skateboard, es decir que, utilizando el poder, identity framework core, hemos logrado, crear una pequeña aplicación, multi tenancy, la cual de manera automática, aplica los filtros por tenant, y también, cada vez que creemos, una entidad del tipo tenant, también se va a colocar, el dato correspondiente, en la columna de tenant id, de esa manera, no tenemos que estar, de decir que hay, que se nos olvidó, colocarlo en un lugar, y por eso tenemos un error, no, lo hemos centralizado todo, de manera que, podemos saber con certeza, de que siempre, 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 se va a aplicar, la lógica de los tenants, y también, vimos como crear, una entidad común, como países, que puede servir como, data común, para todos los tenants, si quieres aprender más, acerca de, asf.net core, ya sea, MVC, Web APIs, Entity Framework Core, C Sharp, etc, mira mis cursos de Udemy, donde podrás aprender, mucho más, acerca de estas tecnologías, link en la descripción, de este video, con descuento aplicado, gracias. 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 Gracias.